Hola, el filósofo Benedict Beckett ha escrito hace poco un libro sobre la base de la idea de la oikofobia. La palabra griega oikos significa casa, por ejemplo la palabra economía viene de ahí, oikos nomos, la administración de la casa. Pues bien, la oikofobia, según el doctor Beckett, es una característica de los tiempos modernos en donde lo que sucede es que se odia lo que es propio, se odia la propia civilización. Y es una idea que me parece bien interesante y bien verdadera. Obviamente no, gracias a Dios, no en la sociedad, pero sí en el mundo académico y en el mundo de los intelectuales. Y ahí está la promoción de este invento que se llama el multiculturalismo y que tiene como esencia no tanto la valoración digamos de las culturas que nos son extrañas, ajenas, sino sobre todo la desvalorización de nuestra propia cultura. Me parece una idea fértil. Sobre esta idea trabajó también Theodor Dalrymple, a quien he citado ya en otras ocasiones. Y lo que dice Dalrymple es que en realidad los oikofobos y los multiculturalistas no están interesados en otras culturas salvo como instrumentos en el sentido de que los utilizan para golpear, atacar, hostigar a sus conciudadanos. Quiero decir, ninguno de estos progres anti-occidentales quiere de verdad recuperar la sharia o los sacrificios humanos de los aztecas en su propio país. Lo que sí quieren es utilizar eso como herramienta política, es decir, como poder para, de hecho, ocupar más poder que es lo que les interesa. No, la libertad de la gente no les interesa nunca, señora. Hasta pronto.